Hola amigos de Acordia Centrofama, hoy os traemos un vídeo sobre abonados y sobre sobre todo para que conozcáis la línea Acquavitro, la línea Flory, unas más antiguas otras más modernas, os vamos a explicar un poquito las diferencias que hay entre ellas ya que muchas veces hay mucha confusión. Bueno, nos vemos en el vídeo. Bueno, vamos a comenzar con la línea Flory, que es de Sichen. Como sabéis, Sichen es la marca madre y Acquavitro sería como la marca premium de este mismo fabricante de Sichen. Entonces, realmente son los dos fabricantes de muchísima calidad. Lo que ocurre es que, bueno, Flory estamos más acostumbrados a ello porque llevan muchos más años en el mercado y además tiene una forma bastante sencilla para nosotros de entenderlo y demás. Y fueron de los primeros que sacaron el abonado independiente, que podemos abonar nitrógeno, fósforo, potasio de forma independiente. Bien, pues os voy a empezar explicando esta línea con el abono más completo, por lo tanto no cumple la regla primera que os he dicho de que es independiente. Este contiene contiene mucho, pero es el mejor para quizás para un acuario low test, para alguien que está empezando a iniciarse y demás, quizás sea de los más adecuados. Sería el Flory, sería este producto de aquí, que lo que tiene es que de nitrógeno y de fósforo tiene muy poquito. Trae algo, pero tiene muy poco, porque se supone que en un acuario de esas características el nitrógeno y el fósforo lo va a producir el metabolismo de nuestros peces. Por lo tanto, generalmente incluso se convierte en un problema en los acuarios, los nitratos, que por eso en gran parte hacemos los cambios de agua. Bueno, pues por eso el Flory no contiene ese, no contiene ni hidrógeno ni fósforo. Si seguimos viendo la composición, sin embargo, sí que trae una cantidad algo más significativa de potasio, que suele ser una carencia en la mayor parte de acuario, es decir, y en los low test también. Y luego ya tenemos aquí, tenemos desde calcio, magnesio, azufre, boro, cobalto, cobre y hierro. De hierro también lleva una cantidad significativa. En principio, para un acuario low test tiene que ser más que suficiente. Cuando hablamos de acuarios low test nos estamos refiriendo a acuarios que no están forzados, que no tienen una iluminación muy potente, ni CO2, ni sustratos nutritivos potentes. A eso nos referimos con low test. Además contiene manganeso, molibdeno, zinc, bueno, la cantidad de oligoelementos que inicialmente podemos pensar, bueno, ¿esto para qué? Esto marca la diferencia. En los acuarios low test nos va a marcar la diferencia de tener una buena formación de hojas, unos buenos colores, unas buenas texturas en nuestras plantas a que tengamos plantas con deficiencias, con carencias. Por lo tanto, un producto de inicio muy bueno. Y también os voy a explicar este, Floris Excel. El Excel, mucho habría hablado del gluta, del glutaraldehido. Bien, pues tiene ese mismo funcionamiento en su composición. Creemos que contiene también glutaraldehido, pero lleva algo más. El Floris Excel además nos sirve a el hierro. De esto vamos a hablar varias veces a lo largo del vídeo. El hierro se encuentra normalmente en estado FE, de hierro, más 3. Está en forma férrica. O sea, es la forma más habitual. De esa forma a las plantas les cuesta mucho asimilarlo. Y tienen que gastar mucha energía para convertirlo en hierro ferroso que el que sí son capaces de asimilar con facilidad. Pues esto nos va a facilitar que el hierro en estado ferroso que tengamos, perdón, en estado cérrico que tengamos en el acuario, lo va a promover, lo va a cambiar a hierro ferroso, ¿vale? F2+, que es el hierro que les gusta a nuestras plantas. Además, el Floris Excel tiene otra capacidad de la cual la marca la publicita menos o nada, que es una capacidad inhibidora de algas. Lo cual también para los que se están iniciando es muy bueno. Nos da un seguro, un salvavidas, ¿vale? Nos permite cometer errores en nuestra corea sin tener grandes problemas de algas. Ya que, pero tenemos que tener en cuenta que la forma de actuar sobre las algas actúa sobre la pared célula del alga. Las algas son células vegetales poco evolucionadas, de lo menos evolucionado que hay en el reino vegetal. Y su pared celular, este producto, le afecta. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas plantas que son, en la línea evolutiva están más atrás, que son los mucos, son los helechos, en el caso de las validerias también, ya que puede también afectarle, ¿vale? No las va a matar, pero va a inhibir un poquito su crecimiento y puede ser que tengamos algún problema. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta si estamos usando el producto. Bien. Para el resto de plantas, una maravilla. Para todas va a ir muy bien porque además tiene, por eso a estos productos le llaman CO2 líquido también en ocasiones, tienen una molécula en base a carbono que las plantas asimilan directamente, sin consumo de energía, se las comen. Y actúa parecido al CO2. El CO2 es una fuente de carbono para nuestras plantas, pues esta molécula haría eso. Por lo tanto tendremos un efecto parecido al CO2, no es el mismo ni mucho menos, pero digamos que si el CO2 acelera nuestras plantas a un 200%, pues el fluoriercel nos las va a acelerar un 25 o un 50%. Va muy bien y si además le unimos la actividad inhibidora de alga, pues es el mejor aliado para el acuario, sobre todo para aquellos que no lleven un control exhaustivo de los nutrientes de su acuario. Y además es totalmente inocuo. Todos los productos que estamos hablando, usados de la manera correcta, son totalmente inocuos para los invertebrados. Muchas veces tenemos miedo con las gambas, son totalmente inocuos para ellos. ¿Vale? Bueno, ahora ya una vez que hemos comentado esto, que sería, digamos, un acuario low-tech. Ah, bueno, perdón, me dejo esto de aquí detrás. Esto es otra forma también para aquellos que no se quieren complicar mucho o un complemento para los que se están complicando y están realmente poniendo su acuario, forzándolo, ¿vale? Con CO2, con cantidad de abono, con plantas de crecimiento rápido. Tendríamos esto, el florist taps. ¿Vale? Esto es básicamente una composición muy parecida al florist, pero en formato pastilla, que lo iremos metiendo en nuestro sustrato, cada X centímetros lo iremos poniendo y cada X meses lo iremos sustituyendo, iremos poniendo nuevo. ¿Vale? Con esto, digamos, nos olvidamos un poquito del abono o lo podemos usar como un complemento al abono en la columna de agua. Tener en cuenta que cuando abonamos con líquido, estamos abonando lo que vamos en la columna de agua. El volumen completo del acuario va a contener ese abono. Y ya depende del sustrato que tengamos, tendrá capacidad, mayor o menor capacidad para retener ese abono en el sustrato y que esté disponible para la raíz. De este modo, aunque tengamos un sustrato totalmente inerte, una cuarcita, una arena de sílice, algo inerte, que no tenga capacidad de absorción de nutrientes, podremos poner esto y ayudará muchísimo a que nuestras plantas vayan funcionando porque podrán coger de las raíces y desarrollarse correctamente. Bueno, siguiente elemento que solemos abonar incluso en un lote muchas veces es necesario, el potasio. El potasio con la alimentación de los peces, con el metabolismo de los peces, no obtenemos potasio. En el agua que nos viene, si cogemos agua del grifo, la cantidad de potasio también es reducida y se consume relativamente rápido por las plantas. Tener en cuenta que nuestras plantas consumen como macroelementos, o sea, son alimentos principales de las plantas y consumen en mucha cantidad, nitrógeno, fósforo y potasio. El famoso NPK. Potasio es K, con K de kilo. Y el fósforo es la P. No nos confundamos nunca que muchas veces en castellano se nos va a veces. La K potasio, la P fósforo y la N nitrógeno. Bien, pues este nos va a dar el potasio que podemos necesitar. El potasio además es un elemento que no nos va a dar grandes problemas en el acuario. Tenemos que sobredosificar demasiado para que nos dé algún tipo de problema. Por lo tanto, usando las indicaciones del fabricante, vamos a darle un puntito más al acuario de funcionamiento. ¿Vale? Y como os digo, es un elemento que van a consumir en gran medida las plantas para cogemer bastante de él. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante habitual que tengamos carencias incluso en acuarios low-tech. Bueno, como comentábamos, el NPK, ¿vale? El potasio, el nitrógeno, el fósforo. Normalmente hay una relación ideal, ¿vale? Según los autores cambia un poquito y también según con quien hable y el método abono plus 6 cambiará, ¿vale? Esto no es palabra de Dios, ¿vale? Esto es una cosa que cada uno tiene que ir ajustando. Pero en líneas generales intentamos mantener una relación de 10 de nitrógeno, 10 partes de nitrógeno, por una parte de fósforo, por 13 de potasio. Esa sería una regla más o menos general para que tengamos en cuenta que nuestro balance de nutrientes está bien. En el momento que uno de nuestros tres nutrientes macronutrientes esté por debajo, nuestras plantas se frenan, irremediablemente se frenan. Y al final si las plantas nos vienen las aves. Por lo tanto, debemos intentar que nuestras plantas tengan todos esos nutrientes y en esa proporción aproximadamente, ¿vale? Por ello, cuando medimos nitrato o fosfato, si vemos que nos falta, si tenemos el fosfato en cero, ¿vale? Tendremos que añadir fósforo. Si tenemos nuestro nitrógeno disparado, a lo mejor tenemos que hacer más cambios de agua o controlar la comida. O si lo tenemos en cero, tenemos que añadir nitrógeno, ¿vale? Normalmente el usar el nitrógeno y el fósforo se suele dar únicamente en acuarios high-tech, ¿vale? Acuarios forzados, acuarios con muy buena iluminación, con sustratos nutritivos, ¿vale? Con CO2. Normalmente lo usamos allí, ¿vale? Porque son los acuarios que van a hacer consumo importante y el metabolismo de nuestros peces no va a ser suficiente para mantenerlo. Bien, pues os comento en particular el producto de nitrógeno. El nitrógeno tenemos que tener en cuenta que no es simplemente un nitrato potásico al uso, ¿vale? Como suelen ser la mayor parte de abonos en base de paranitrógeno. Este abono contiene nitrato, ¿bien? Pero además contiene nitrato en forma orgánica, que las plantas lo consumen con mucha más facilidad. Igual que hemos hablado del hierro, el estado férrico y el ferroso, aquí sería algo parecido. Las plantas consumen con más facilidad estas moléculas orgánicas de nitrato. Digamos, el nitrato va metido dentro de una molécula orgánica y se lo asimilan con más facilidad las plantas, ¿de acuerdo? Y también tiene nitrato. Cuando midamos con nuestro test, si todo el nitrógeno procedente a que llega a nuestro acuario viene de este abono, si nosotros queremos mantener 10 de nitrógeno, deberíamos de leer en nuestro test 5, porque la otra parte es esa parte orgánica que nuestro test no va a poder medir, ¿vale? Entonces, cuidado, que si nos lo llevamos a 10 realmente vamos a tener 20 y vamos a estar con un exceso de nitrógeno y probablemente nos aparezca la típica alga punto verde, ¿vale? Bien, pues ahora vamos al fósforo. En el caso del fosfate, además contiene, a ver, no me quiero equivocar, efectivamente, además de fosfato, también contiene potasio. Igual que el nitrógeno, también contiene potasio, ¿vale? ¿Por qué contiene? En potasio. Porque la idea es que no tengamos que usar el potasio, sino que usando estos dos podamos conseguir el nivel de potasio adecuado, ¿bien? Si no lo conseguimos, pues ya tiramos del potasio, de manera que podamos reducir el número de productos. Como el potasio hemos dicho que no hay problemas por sobrediosificación, por eso se han atrevido a meterlo, ¿vale? Nunca se hubieran atrevido a meter el nitrógeno junto con el fósforo, ni con el hierro. Y cuando cojáis el fósforo, este abono, tenéis también que mirar, cuando veáis las instrucciones, llevar mucho cuidado, porque en las instrucciones no habla de fósforo y de fosfato, ¿vale? Viene muy bien indicado, pero mucho cuidado porque mucha gente ahí pincha, ahí comete el error, ¿vale? No es lo mismo fósforo que fosfato. Fósforo es el átomo de fósforo, el elemento fósforo, mientras que el fósfato es una molécula PO4, un fósforo con 4 oxígenos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado cuando hagamos eso, porque las dosificaciones, como veréis, las cantidades son distintas. Claramente en la etiqueta viene indicado, pero mucho cuidado, que podemos cometer un error. Bien, y luego venimos al iron. El iron es hierro. El iron es hierro en inglés. El iron también tiene la gran ventaja de que no es, los abonos en base a hierro normalmente, el hierro viene lo que llamamos en forma quelatada. Forma quelatada habitualmente es EDTA. En este caso, el hierro va metido dentro de lo que llamamos un gluconato. Va metido en una molécula orgánica muy parecida a la que está compuesta el florisécelo. Entonces, eso le da una capacidad para entrar en la planta enorme. Con muy poquita energía, la planta puede absorber ese hierro. Bien, yo os recomiendo cuando abonéis con hierro que simplemente con que estén detectables los tés. No hace falta que os vayáis a cantidades de hierro que en teoría son aceptables, como 0,5. No, yo con 0,1, 0,2 estamos bien. Que el tés se ponga un poquito rosita, que no lo veamos blanco del todo, ahí estamos bien. Los que conozcáis el tés de hierro sabéis que casi todos son de color rosita. Que cojan un puntito solo. Con eso tendremos suficiente. Y además, las plantas lo asimilan muy rápido. Si me di al cabo de unas cuantas horas, probablemente veréis que el hierro se nos ha ido a cero. Yo aquí tengo mi duda, porque este hierro como va en esa forma orgánica, que los tés también midan el 100% del hierro que estamos poniendo. Ahí tengo mi duda que no he conseguido aclarar. Por eso yo siempre prefiero quedarme corto y siempre me ha ido muy bien. Bueno, pues esta es la línea Flourish. Ya os digo, una línea que llevamos trabajando muchos años. Funciona muy bien. Fue de las primeras de las pioneras en tener abono independiente por elemento, NPK, y un producto más que probado. Ahora Sitchin siguió investigando, siguió evolucionando y sacó con la marca Acquavitro, sacó toda esta línea de productos que quizá al principio puede ser un poquito menos intuitiva de entender. En la página del fabricante de Acquavitro y de Sitchin tenéis unas tablas que equiparan esto a esto. Y en la página de Blue Clown Fish también lo tenéis. Es el proveedor, el distribuidor para España de esta marca. Ahí también tenéis unas tablitas que son muy interesantes leerlas. Pero os voy comentando así un poco por encima. Para mí, la vuelta de tuerca que han conseguido con esto es pasar de las formas principalmente inorgánicas que están compuestas estos abonos, han pasado a formas orgánicas. Y como os he hablado antes, las formas orgánicas generalmente son mucho más sencillas de asimilar para la planta. Esa, para mí, es la revolución de esta línea de abonado. Además, han creado productos que antes no estaban. Hay, perdonadme, que me he dejado. Aquí lo tengo. Me he dejado dos importantes. Perdonadme, he pido Acquavitro. Pero vamos a volver a Flourish. Perdonad que me he dejado esto. Ahí. En la línea de Flourish. Trace. Estos son elementos traza. Cuando estemos trabajando con un acuario high-tech, ¿vale? Lo normal es que no usemos ya el Flourish. Lo que vamos a utilizar es el potasio, el nitrógeno, el fósforo y el iron. Y el trace. El trace nos va a dar los elementos traza. Y os leo así por encima. Boro, cobalto, cobre, manganeso, molideno, zinc, rubidio, níquel, vanadio. Como veréis, muchos de estos ya los contenía el Flourish. Por lo tanto, esto va a ser lo que nos va a dar esos elementos traza al acuario. ¿Vale? Porque ya no usaremos Flourish en un high-tech. ¿Vale? Para eso sería el trace. Y luego tenemos el Advance. Que este es un producto que pocos conozco como él. Son hormonas vegetales. Son fitomonas. Son lo que hacemos cuando introducimos esto al agua, además de uso diario. Estimulamos inicialmente muchísimo el crecimiento de las raíces. Esto va muy bien cuando montamos un acuario nuevo. ¿Vale? Y queremos que las plantas arraillen rápido. Vamos añadiendo esto durante unas cuantas semanas. Y las plantas van a crecer muchísimo más rápido. Si tienes los nutrientes adecuados, claro. Van a crecer muchísimo más rápido. Y se va a implantar nuestro acuario más rápido. Para que durante ese ciclado, durante esos primeros meses, nuestras plantas alcancen su punto óptimo más rápido. Se nota muchísimo. Incluso lo podemos utilizar a lo largo de toda la vida del acuario. Es un producto que va estupendo. Y sobre todo para aquellos que están montando un acuario high-tech, que quieren que desde el primer momento las plantas empiecen a absorber esos nutrientes que el sustrato nutritivo va a estar liberándonos, es un elemento buenísimo. Vale. Pues ahora continúo. Perdonad por el cambio. Continúo con la línea de agua vitro. Como os decía, inorgánico principalmente. Vamos a pasar a lo orgánico. Bien. Entonces, vamos a empezar primero con el Premier. Que no había ningún producto similar en la línea de Flourish, de Sitchin. El Premier lo que va a hacer es convertir, es similar al Prime. Vale. Al producto Prime. Como sabéis, elimina el cloro, cloramina, detoxifica metales pesados y demás. Tiene unas funciones iguales. Igual de concentrado a un producto que sigue siendo muy, muy concentrado. Pero además lo que hace es que las cloraminas, las temidas cloraminas, vale, las convierte en amonio. En amonio que en principio también nos suena a malísimo, pero las cantidades que se generan son pocas. En un acuario no se recomienda usar nunca en acuarios con el pH alto. Vale. Siempre en acuarios con pH de neutro hacia ácido. Nunca en pH alcalino. Vale. Normalmente los acuarios plantados son de pH de neutro hacia ácido. Entonces, totalmente seguro usarlo ahí. Entonces, para convertir esa amina, esas cloraminas las van a convertir en amonio. Amonio que las plantas se lo van a comer. Les encanta el amonio. Vale. Es una fuente de nitrógeno para ellas, muy valiosa y la come muy rápido. Y además contiene potasio. Nos va a añadir potasio a nuestro acuario. Lo cual también nos viene muy bien. Como he dicho, normalmente es un elemento que suele faltar y que no introducimos de otra manera con la alimentación y demás. Por lo tanto, aquí tendríamos ya una fuente de potasio. Bien. En el caso de que estuviéramos usando 100% agua de ohmosis. Vale. Que nosotros generalmente no lo solemos recomendar. Está el mineralice. Mineralice nos va a aumentar las sales de calcio y magnesio. Nos va a subir el GH. Vale. Para que tengamos un GH adecuado para nuestras plantas. Dependiendo del acuario que tengamos, pues hay gente que podemos tener el GH entre los 4, los 12. O sea, ya dependiendo de nuestro acuario, de las plantas que tengamos. No le hemos tenido un acuario de bucefalandra que tener un acuario lleno de cuba. Bien. Luego, el carbonate. Aquí son las cosas que yo creo que la marca se ha equivocado un poco a la hora de nombrar los productos. Le llama carbonate porque en peso la mayor cantidad de composición del bote son carbonato. Pero realmente lo utilizaremos para subir el potasio. Vale. Por aquí tenemos la composición y en la composición potasio soluble. Si vemos las instrucciones nos habla sobre todo del potasio. Porque sobre todo para subir el potasio. Aunque también nos sube el KH, por supuesto. Vale. Pero de una forma mucho más leve. De hecho, las plantas, nuestras plantas van a consumir también KH. Vale. Entonces, es adecuado usarlo sin problema ninguno. Vale. De ahí vamos a pasar al ENVI. El ENVI quizá sería similar al TRACE. Pero ¿qué es lo que tiene el ENVI? El ENVI no tiene esa ley inorgánica. Mientras que TRACE sí. Las ales inorgánicas siempre tienen posibilidad de acumularse en el acuario. De generarnos bloqueo en la ruta enzimática. ¿Vale? O sea, se nos puede bloquear el proceso de la fotosíntesis porque tengamos un elemento TRACE subido. Entonces, bueno, el ENVI lo que hace es que lo hace todo en base a moléculas orgánicas. De hecho, está hecho principalmente con extracto de croler. De croler. Vaya, no me sale. Chlorela. ¿Vale? Con alga unicelular. Si os leo, veréis que no tiene nada que ver la composición a lo que he leído ahí. Son palabras que suenan de forma completamente distinta. ¿Vale? Vitamina C, ácido ascórbico. Vitamina B, que es tiamina. Vitamina B2, riboflamina. Vitamina M3, niacina. Vitamina B4, cloline. Esto no sé lo que es en español. No sé cómo se traduciría. Vitamina B5, ácido pantoteico. Bueno, y así podemos seguir. Aminoácidos como arginina, lisina, tiosina. Bueno, son todas moléculas orgánicas. Pero dentro de esa molécula orgánica, que son moléculas además muy grandotas, dentro de ellas hay oligoelementos también. Estas moléculas inorgánicas que estamos viendo aquí contienen esos microelementos, esos oligoelementos que nuestras plantas necesitan para tener ese punto que nos faltan o que no tengan esa carencia nutricional que bloquee también la fotosíntesis o la formación de nuevas proteínas. Entonces, es una forma genial, complicada, pero genial, para que no tengamos esos problemas de acumulación y precipitaciones de sales en nuestro acuario y que nuestras plantas puedan comérselas con total facilidad y además evitar también problemas con los invertebrados que sí podría darnos si tenemos una sobredosificación, por ejemplo, del tráceo. Para mí es uno de los mejores productos de la línea síntesis, nitrógeno. Pero este nitrógeno, si os hablaba en Flourish de que Flourish tenía dos tipos de nitrógeno, uno inorgánico, nitrato, y otro orgánico. En este caso tenemos el orgánico que contiene urea. En este caso tenemos nitrógeno amoníacal, nitrato y urea. O sea, tres formas de nitrógeno. ¿Por qué tres formas de nitrógeno? Porque dependiendo de la planta, la especie en concreto que sea, va a tener más carencia por un tipo de nitrógeno o por otro. Por eso aquí han completado y en vez de dos, tres tipos de nitrógeno diferentes. Que además, como he dicho, los nitrógenos orgánicos, las plantas lo asimilan siempre mucho mejor y más rápido. Cuando hagáis un test de nitrato, si en aquel os decía, en el de la línea Flourish os decía que un 50% del nitrógeno que aportamos lo podemos medir, que es el que va en forma de nitrato, en este caso no lo tenemos tan claro. Un 2,5 de nitrato, probablemente tengamos 10 de nitrógeno. O sea, tengamos el nitrógeno necesario. Entonces, ya os digo, es una vuelta de tuerca más. Y es más difícil también pasarse con la sobredosificar. O sea, las plantas se lo comen muy rápido. Pero estaría bien que un día saliera antes al mercado para poder medir esto. Vale. Y luego pasamos al activate. El activate realmente es muy parecido a este. Vale. Al fósforo para mí es de lo más parecido. Es de los productos que menos evolucionan. Tiene un poquito más de concentración. Es más concentrado. Pero la base química básicamente es lo mismo. Por eso no voy a pararme mucho en él. Y luego, por último, el propel. Propel como el iron. Hierro. Fe. Vale. Igual que el iron, va en forma orgánica. Vale. Y las plantas se lo comen con mucha facilidad. Pero además, el hierro que tengamos en forma férrica. Fe. Tres más. Que es el que decíamos que a las plantas le cuesta comérselo. Vale. Le cuesta comérselo porque tienen que con sus raíces, tienen que trabajar mucho. Tienen que, para poder comérselo. Esto, con muy poca energía, las plantas se lo comen. Y además, tiene la capacidad de pasar del hierro férrico a ferroso. Ese hierro férrico que podemos tener por ahí en sale insoluble en nuestro acuario, en el sustrato. Esto lo va a cambiar a ferroso. Y las plantas van a poder asimilarlo rápidamente. También un producto súper interesante. ¿Qué mejora? Les da una pequeña vuelta de tuerca al iron. ¿Vale? Bueno. Pues esto sería, en líneas generales y de forma muy rápida explicada, lo que sería toda la línea de Sitchin. Que no es pequeña la línea. De hecho, no hemos dejado lo que son sales. ¿Vale? Tenemos un producto que se llama Equilibrium. ¿Vale? Que el Equilibrium hace lo mismo en forma de sales. Va en formato polvo. Hace lo mismo que el mini realice. Es muy parecido. También contiene potasio, sales de magnesio y sales de calcio. Y otro producto que también nos hemos dejado. Que sería, no exactamente, pero bueno. Tendría algo que ver con el carbonate. ¿Vale? Que son esos productos con los que hacemos un buffer. Para mantener un KH y un pH. ¿Vale? Que estaríamos hablando del Alkaline Buffer. Del Acid Buffer. ¿Vale? Esos dos productos que los utilizaremos mezclados si usamos solo agua de homosin. Para conseguir el KH deseado y el pH deseado. Muy importante que tengamos un buen KH en los acuarios con CO2. En los acuarios high-tech es muy importante tener un KH mínimo. Para que el CO2 no nos haga caer el pH. Y no nos oscile mucho entre el día y la noche. ¿Vale? Cuando apagamos el CO2. Si no tenemos solenoide y lo mantenemos encendido. Que el pH no nos caiga en exceso. ¿Vale? Bueno. Pues creo que con esto toda la línea os la hemos podido explicar. Espero que os quede claro. Sé que es mucha información de golpe. Como sabéis siempre nos podéis preguntar por el canal. E intentaremos responderos en la medida de lo que nosotros sepamos. Y el tiempo que tengamos disponible. Siempre intentamos responderos. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!